Mi Gris, ella es una precandidata, igual, ahorita que nos diga para qué es la precandidata, qué les parece. Gris, me reciben mis respetos para ella, algún comentario que nos diga al respecto, mi hija, adelante. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la oportunidad, tanto RCT como todos ustedes, estamos como precandidatas para la alcaldía de Guadaliente, y bueno, es que RCT nos da la oportunidad a las mujeres de empoderarnos aquí, dándonos la oportunidad de que participemos de la mejor manera. Con una candidatura, como nos lo ve a nosotros las mujeres, como ven aquí, somos más mujeres. RCT está encoderado de mujeres, y queremos ese cambio, donde las mujeres tengamos voz y voto, no nada más políticamente hablando, sino también en acción. Por todas las ciudadanías, con los barrios, y con la gente más venerable. Nosotros venimos de ahí, no somos sólidos, pero somos gente que hemos sufrido el desprecio de los políticos, la indiferencia. Y hoy por ahí les digo, RCT va a ser este cambio, unidos todos los ciudadanos, lo que más lo necesitamos. Arriba RCT. ¿Qué vale mis amigos? Ahora me vine para acá, eh. Y es que por qué me vine para acá, porque también vean el personaje que tengo aquí, a un lado de conmigo, ahorita se los presento. ¿Qué vale mis amigos?